La Alcaldía Municipal del Distrito Central anuncia que hasta el 2018 se habilitará el Trans 450. Pese a tener estructuras del proyecto, este no se ha podido concretizar, considerando que la capital necesita túneles, pasos a desniveles y rotondas. Bueno, queremos recordar que el Trans 450 está en una etapa de ejecución, efectivamente estamos terminando un tramo bien importante, emisoras unidas a la universidad, está en un 95%. En fin, estamos en una etapa de ejecución, lo que sí podemos garantizar es que el Trans 450 va a funcionar a finales del primer semestre del 2018. Los transportistas miran como un fracaso anunciado el Trans 450, debido a que varios tramos ya están habilitados para el paso de vehículos particulares. Me entrevistaban a mí antes de comenzar el Trans 450, las vías grises, y yo les decía, y deben de estar los archivos ahí grabados, que no era el momento de hacer este sistema para Tegucigalpa, que había que hacer pasos a desnivel, más puentes, más carreteras, y posteriormente pensar en un proyecto macro de estos. Ante el fracaso del Trans 450, la municipalidad analiza implementar un nuevo medio de transporte en Honduras. Asimismo, garantizan más proyectos. Lo que estamos implementando ahorita es un transporte alternativo, que se llama Tegucable. No es más que un cable aéreo que transporta unas cabinas que tienen una capacidad para 10 personas y en los puntos altos hacia los puntos de convergencia en el centro de la capital. Estamos en la etapa de estudio y diseño. Cuando ya tengamos el diseño final, nosotros vamos a conocer al público efectivamente cuál es el costo, como lo hemos hecho con todas las obras que estamos en este momento implementando. Y las que vienen ahorita, porque vienen cuatro obras grandes aquí en la capital, que ya las visitamos y ya las adjudicamos, son los cuatro carriles, del paso a desnivel del Vía del Sol hasta la altura de la Colonia de los Pinos. Los cuatro carriles de la Rotonda a la Hacienda, pasando por la Vía Olímpica, 3 hectáreas de la Niña Periférico. El túnel enfrente del restaurante Rudy Stuste y Torre Alianza. De igual manera, el paso a desnivel en el Boulevard Centroamérica, viniendo de la Colonia Kennedy, pasando por Info para ingresar a Miraflores. Millones votados por un proyecto que aún no funciona, un endeudamiento con el Banco Interamericano de Desarrollo, que tarde o temprano los capitalinos tendrán que pagar la factura. En Cámara de José Oseguera informó, para Hablé Como Habla, Brenda Moncada.